En este momento le damos la bienvenida a Yankee Estéreo, a Félix Baustita, ¿cómo te sientes hoy? Bien, bien, gracias a Dios, saludando a todas las fanaticadas y a ustedes también. En esta temporada, háblame de tus actos buenos que estás teniendo en este momento, especialmente tus dos años, viene siendo mucho mejor o igualando el primero. Sí, dándole gracias a Dios primero, manteniéndome saludable, que es lo más importante, y la consistencia del trabajo, gracias a Dios he venido haciendo muy buen trabajo. ¿Consideras tú que las llaves de los resultados que tú estás teniendo es la consistencia? Sí, sí, claro que sí, la consistencia, el trabajo fuerte, la mentalidad que uno viene teniendo, son parte muy clave. ¿Cuál ha sido la clave para ti hasta el momento? La consistencia, como te digo, el trabajo que vengo haciendo fuera del terreno también, la práctica y eso, y atacando a los bateadores y tratando de eliminar lo más pronto posible. Cuando tú miras el tiempo tuyo en tu grande liga, ¿a quién puede decir, Félix Baustita, que es parte de tu logro? ¿Cómo te digo? O sea, mi logro, como quien dice, yo se lo dedico a mi familia, a mis familiares, a mis entrenadores, que fue lo que se pasaron conmigo desde siempre, y todo esto yo se lo dedico a ellos. ¿Cuál es tu lanzamiento más confiable? Mi reta, mi segundo lanzamiento más confiable es mi splitter. Hoy, cuando tú te preparas, cuando tú buscas, ¿cuál ha sido el mejor momento, hasta el momento, en el tiempo, en tu carrera en grandes ligas? Hasta ahora lo veo como mi debut, o sea, son momentos claves, mi debut, mi primer juego ganado, mi primer juego salvado, o sea, son momentos inolvidables, que son muy importantes para mí. Cuando vemos el equipo, la temporada que está teniendo, ¿a qué le atribuyen a ustedes cuando ha venido siendo en los últimos años equipo en reconstrucción, pero hoy día los resultados están por encima? ¿Qué es la revolución que ha sucedido en el equipo? Como te digo, somos un grupo de muchachos jóvenes, con hambre, con hambre de ganar, con hambre de progresar. Tenemos mucha armonía, mucho compañerismo, y todos y todos venimos haciendo un buen trabajo en conjunto, y eso se está viendo. La diferencia de jugar en un equipo ganador, a un equipo cuando no está teniendo los resultados, que todo el mundo, todos los equipos quieren jugar con ellos para mejorar las estadísticas. O sea, como te digo, ya este es mi segundo año en el equipo, el año pasado tuvimos una muy buena temporada. En esa parte no sabría decirte, aunque, como te digo, son 30 equipos, y los 30 equipos que están en este nivel son muy buenos, y como quien dice en esa parte no podría decirte si realmente hay un equipo flojo. En este año, ¿ustedes consideran que vienen por todo y van para todo? Claro, claro que sí, claro que sí, lo estamos dando el todo por el todo. Este año, con Dios mediante, vamos para los playoffs. La República Dominicana, siempre que lo vea usted, donde quiera que están lanzando, que están jugando cualquier posición, siempre se ponen de pie, especialmente aquí en el Yankee Estéreo, vení a jugar algo especial para ti. Sí, claro que sí, siempre dándole el agradecimiento a cada fanático dominicano que me sigue, que me apoya. Siempre dándole las gracias y que sigan apoyándome, que nosotros seguimos haciendo un buen trabajo. Gracias, te deseo que te mantengas saludable para que siga cosechando sexy. Gracias, gracias, muchas gracias.